La espontánea asistencia de pacientes a los vacunatorios del municipio Playa es lo que ha garantizado la alta inmunización. Nosotros hemos vacunado 86.574, que representa un 97.1 a la población posible de vacunar con el refuerzo, que son las personas que tienen tres meses o más de haber recibido la última dosis de la vacuna. Estos pacientes han quedado por varias causas, uno porque no estaban, estaban fuera del municipio, y otro porque estaban enfermos. Un especialista determina si el paciente puede ser vacunado con la dosis de refuerzo. Debe cumplir el requisito de poseer el esquema completo de vacunación, tres aplicaciones anteriores, y que hayan transcurrido al menos tres meses desde la última inyección. También se suministra a quienes rebasaron la COVID-19 y están completamente vacunados. Para mí la vacuna ha sido una bendición, porque yo me he vacunado, ya este refuerzo que me pongo, nunca he tenido una reacción. He vacunado a mi madre, que tiene 91 años, a mi esposo, que tiene 72, a mis nietos, que tienen 6 y 12 años, y ninguno ha tenido ningún tipo de reacción. Como un roble, sin ningún problema. Más agilidad. A la par de la vacunación de refuerzo, se intensifica la vigilancia epidemiológica, pues Playa vuelve a ser uno de los lugares preferidos por los turistas extranjeros. Nosotros tenemos 2.133 visitantes extranjeros desde la apertura de la frontera. Nosotros recibimos un promedio de 100 o 120 visitantes extranjeros diarias, sea para hoteles o para casas de renta o familiares. Se les hace, se les realiza una vigilancia estricta, con una visita diaria, alrededor de entre 7 y 10 días, con la vigilancia estricta de alguna sintomatología respiratoria, respiratoria, vigilando pacientes que no estén vacunados, viajeros que entren al área que no estén vacunados, para la indicación de su PCR, en dependencia del país del que hayan ingresado, arribado recientemente. Para finales de este mes, se espera que toda la población cubana vacunable haya recibido su dosis de refuerzo contra la COVID-19. La campaña masiva se agilizó para mejorar la respuesta inmune ante la circulación de la nueva variante del SARS-CoV-2 Omicron. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.